Noticias Telepetróleo habló con la persona encargada del circo instalado en el Polideportivo del Parque Infantil, asegurando que cuenta con el permiso para realizar esta actividad. Además manifestó que tendrán el cuidado necesario para no causar daños a la infraestructura de este lugar tan importante para la ciudad. Como ustedes son testigos, ustedes mismos que acaban de dar cuenta, la instalación de nosotros es algo totalmente portátil. Nosotros no hacemos ninguna perforación en el suelo, son gradas de aquí del municipio que nos alquilan, son silleterías que nos alquilan. Todo es portátil, lo que ustedes están viendo allá al fondo de la esfera de los motociclistas, todo es totalmente portátil. Ustedes mismos son testigos de que no hay ninguna perforación, es más que cubrimos el suelo para que no hubiera ninguna grieta, nada por el estilo. Y yo les voy a decir algo a todo el pueblo de Barranca para que tengan conocimiento. Hay una ley que es la ley 1493, donde ordena a todas las autoridades municipales apoyar a todas las representaciones culturales que lleven cultura y recreación a cada rincón de Colombia, como son los teatros, danzas, circos y shows de magia. En este caso somos un circo y nos brindaron la oportunidad del parque infantil. Así como en el estadio creo que van a celebrar unos conciertos de música, en este caso la alcaldía nos cedió este espacio para que sea una libre diversión para todas las familias de Barranca Bermeja. Aseguró que esto es temporal y viajan por todas partes del país llevando un momento de diversión y arte y de sano esparcimiento a las familias, indicando que nunca han tenido inconvenientes ante esta situación. El cual recorremos todo el territorio de Colombia llevando cultura y recreación a cada municipio de Colombia. Esta vez tenemos la oportunidad que la alcaldía de Barranca Bermeja nos abrió las puertas para traerle un espectáculo totalmente sano y cultural a todas las familias de Barranca Bermeja. Como se pueden dar cuenta, es una parte totalmente cultural donde van a venir las familias, una diversión totalmente sana, nada de licor, donde las familias se van a recrear algo diferente para los hijos y van a compartir muchos padres de familia que nunca comparten un fin de semana con un hijo. Aquí van a tener la oportunidad de venir y traer a los hijos. Espera que esto llegue a un feliz término y la idea no es causar malestar, sino alegría para los habitantes de Barranca Bermeja. Gracias por ver el video.